En el mejor de los casos, podría describirlo como una distracción compulsiva. En el peor de los casos, puede ser una adicción en toda regla. Un problema que puede ser sintomático de problemas más profundos como la adicción a internet, la adicción a teléfonos inteligentes y más. Cuando te encuentras con poca fuerza de voluntad digital, a veces la respuesta es bloquear las distracciones por completo. Afortunadamente, no eres el primero ni el único en sufrir esta dolencia. Se han desarrollado muchas herramientas para combatirlo y la mayoría de ellas están disponibles de forma gratuita. Estos son algunos de los mejores que hemos utilizado. Para Firefox, tenemos LeechBlock. Es un complemento de pan y mantequilla para Firefox. Si eres un usuario habitual de Firefox y aún no has probado LeechBlock, hazte un favor e instálalo de inmediato. La configuración es bastante fácil y recuperarás muchas horas por día que podrían haberse desperdiciado. Seguimos con Stay Focused para Google Chrome. Es una reminiscencia de LeechBlock, excepto que está construido para Chrome. ¿Necesitas bloquear sitios web molestos para que puedas mantenerte enfocado en tu trabajo? Esta es la extensión que quieres. El concepto es el mismo. Mantiene una lista de sitios bloqueados y configura condicionales para cuando estos sitios se bloquean de acuerdo con los días de la semana y las horas del día. A diferencia de LeechBlock, solo puedes mantener un conjunto de sitios. Puedes establecer una configuración de tiempo máximo permitido que le permite explorar los sitios bloqueados durante X minutos todos los días. Por ejemplo, si bloqueas YouTube, pero configuras esta opción en 30 minutos, puedes navegar por 30 minutos de YouTube los días en los que este sitio se bloquee. Como siguiente opción, tenemos Call Turkey para Windows. Al igual que LeechBlock y Stay Focused, interrumpe el acceso a cualquier sitio que hayas bloqueado, pero es un programa de escritorio mucho más poderoso que cualquiera de los dos complementos del navegador. Bloquea los sitios web a nivel informático en lugar de a nivel de navegador. Esto significa que no podrás acceder a dichos sitios con cualquier navegador. Pero además no podrás acceder a ciertos sitios a través de otros programas como videojuegos, por ejemplo Steam. Además de bloquear sitios, Call Turkey puede bloquear la ejecución de programas completos. Los gurús informáticos avanzados pueden evitar las restricciones de Call Turkey, pero son lo suficientemente fuertes como para disuadir a la mayoría de los usuarios. No se puede detener usando la bandeja del sistema o el administrador de tareas, ni se puede deshabilitar al desinstalarlo mientras esté activo. Como opción final tenemos X Minutes App. Cuando tu fuerza de voluntad es buena, pero no lo suficiente, X Minutes App es el sitio web que le ayudará a cerrar la brecha. Digamos que tienes ganas de navegar en tus foros favoritos, pero sabes que te dejarás llevar horas sin darte cuenta. Suena familiar, ¿verdad? Con X Minutes App puedes pasar X minutos en un determinado sitio web antes de que te diga que se acabó el tiempo. Ese recordatorio puede ser todo lo que necesitas para que salgas de él. Cierras la pestaña y regreses al trabajo. Usar el sitio también es fácil. Todo lo que tienes que hacer es ingresar cuanto tiempo deseas que tu periodo de gracia sea, seguido por la URL del sitio. O puedes arrastrar el marcador de la barra de marcadores de tu navegador, lo que le permite configurar rápidamente un límite de tiempo para la página actual en la que se encuentra. Para obtener instrucciones sobre esto, consulta el sitio de X Minutes App. Espero que este video te haya sido de utilidad y hasta la próxima.